Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social y tres delegados de universidades que cuenten con posgrados en derecho constitucional. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso público con veduría y posibilidad de impugnación ciudadana. La comisión será presidida por uno de los delegados de las instituciones de educación superior, quien tendrá voto dirimente. En el proceso y la integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Es el texto que se propone a través de este proyecto de enmienda constitucional, como quedaría el primer inciso del artículo 434 de la Constitución. Y vamos a revisar, Ricardo, qué es lo que señala justamente este primer inciso del artículo 434 de la Constitución vigente. Tenemos por acá ya el artículo 434 de la Constitución que se lo pretende enmendar, así que vamos a dar lectura. A ver, el artículo 434 de la Constitución actual señala, los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de sus funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Se pretende modificar este primer inciso del artículo 434 de la Constitución que está ya detallado en el texto. Lo vamos a dar lectura en breve. Y claro, el segundo inciso señala el procedimiento, plazos y demás elementos de selección y calificación serán determinados por la ley. Ese en cuanto a la Constitución, como se encuentra actualmente vigente. Vamos a esperar a ver si es que existe. Sí, Diana, ¿una disposición ya? No, te decía que mientras que lo que se propone a través de este proyecto de enmiendas respecto al primer inciso del artículo 434, es que los miembros de la Corte Constitucional se designen por una comisión calificadora integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social y tres delegados de universidades que cuenten con posgrado en derecho constitucional. Para decirlo de una manera más simple, lo que está proponiendo justamente este proyecto de enmienda constitucional es cambiar la forma en cómo se designan, cómo se eligen a los integrantes de la Corte Constitucional a través de esta propuesta que busca modificar este primer inciso del artículo 434 de la Constitución. Continúa el registro, Ricardo, y también aquí informamos a quienes siguen esta transmisión. En este momento ya se oficializa el número de asambleístas registrados. ...de la Asamblea Nacional, la moción 13 referente a la aprobación del artículo 13 del proyecto de enmienda constitucional. El texto es el siguiente. Artículo 13 sustituyase el primer inciso del artículo 434 de la Constitución por el siguiente. Artículo 434, los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social y tres delegados de universidades que cuentan con posgrados en derecho constitucional. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las... ...a través de un proceso de concurso público con minoría y posibilidad de impugnación ciudadana. La comisión será presidida por uno de los delegados de las instituciones de educación superior que tendrá voto de alimento y en el proceso de integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Hasta aquí la moción 13. Señoras y señores de asambleístas, por favor, consignar su voto. Una vez que se ha dado lectura justamente a esta moción ya se procede al registro de los votos. Cuatro opciones tienen los asambleístas. El sí que se pinta con el color verde, el no con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y la abstención con el color azul. Y avanza de esta manera la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión que se realiza de manera virtual. Así es, Diana. Solo informar también a nuestros amigos que nos siguen a través de la señal del Facebook Live. Hace unos segundos reportamos que la señal se había congelado. Bueno, finalmente podemos informarles que ya estamos a través de la señal del Facebook Live para que se enganchen nuevamente y continúen siguiendo las incidencias de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Nos encontramos en la moción número 13 de el Pleno de la Asamblea Nacional. Faltan por consignar el voto al menos seis asambleístas más. Sí, seis asambleístas más porque se registraron 129. Son 73 votos afirmativos hasta el momento, 35 negativos, 0 blancos y 16 abstenciones. Vamos a esperar entonces a que el doctor Javier Rubio, secretario general de la Asamblea Nacional, confirme oficialmente los votos. Y bueno, procedemos a la moción número 14. Son 15. Ya nos falta poco, nada más. En esta más de una hora que ha tomado la votación de estas 15 mociones de proyecto de enmiendas constitucionales. Entonces, esto de acuerdo, insistimos una vez más, de acuerdo a la sentencia del 1 de agosto de 2018 de la Corte Constitucional. Sentencia que determina que las votaciones o la votación para un proyecto de enmienda constitucional se la debe efectuar artículo por artículo y no en bloque como había sucedido en el 2015. Por eso es que nos hemos tardado más de una hora. Acá el equipo técnico, nuestro buen amigo Santiago Cajamarca, se me llevó el reloj y ya no puedo observar el tiempo de transmisión. Pero ya vamos por más de las 6 horas, 7 horas, Diana, ¿verdad? Te vuelva el reloj, Santiago, para poder llevar el tiempo. Sí, vamos, estamos observando cómo avanza esta votación. Ya ahí consignando el voto cada uno de los asambleístas y continuaríamos una vez se cumpla con este proceso al siguiente, a la siguiente moción. Justamente toma el tiempo que toma porque hay que actuar apegado a la ley y que establece cuáles son los pasos que se deben seguir. Se informan en este momento ya los votos desde la Secretaría. Siguiente moción, por favor. Gracias por su autorización, señor presidente, por tratar de tomar votación. Señoras y señores asambleístas.